La pandemia por COVID-19 ha obligado a poco más de 4.000 empresas del municipio de Culiacán a cerrar sus puertas debido a la falta de ventas y apoyo por parte de los tres niveles de gobierno, confirmó Diego Castro Blanco, el presidente de Canaco en Culiacán. Recordó que en Sinaloa hay 107.000 empresas registradas, de las cuales el 37% son de Culiacán, es decir, casi 42.000. Sin embargo, debido a los cierres, solo hay casi 38.000 activas actualmente. En el municipio de Culiacán tenemos un estimado por el orden de los 4.000 negocios que cerraron sus puertas, de los microempresas. Y hay algunas que ya quieren abrir, que se están queriendo reactivar, pero no han podido hacerlo. Traemos más o menos 107.000 en el estado y el 33% son del municipio, son por el orden de los 35.000. Eran 42.000, pero pues cerraron, cerraron. Castro Blanco detalló que muchas de las empresas que han cerrado han tratado de volver a reactivarse, pero debido a la falta de estímulos y a los rebrotes de contagios de coronavirus, esto ha sido imposible. Para Luz Noticias, Brianda López.